Hablan de temas de salud, pero este, en otro sentido, hay una queja que nos llega del hospital del IMSS de Zacatepec, Instituto Mexicano del Seguro Social, dice, dice, por favor, den voz a mi denuncia, ayer por la tarde, o sea, este es un mensaje de ayer, que dice que ayer por la tarde, o sea, que fue el martes, ¿no? El martes por la tarde fue sacar cita para unos análisis, pues ya llegué y todo, pero, oh, me llevé la sorpresa de que no había personal, no había nadie en las oficinas, dice, y es que estaban despidiendo a un compañero que ya terminó su trabajo ahí, o sea, que ya se estaba, pues, jubilando, bueno, y nadie nos atendía, dice, lo que me molesta es que si uno llega tarde a cualquier cita, se molestan y ya no te atienden, te dicen que saques otra cita, o que se espere, o que te esperes hasta que termine de atender a todos, ¿qué le parece? Y ahora uno que llega a su, a tiempo, en su momento, pues ellos están despidiendo a su compañero, que no está mal, ¿no? Felicidades al compañero que ya se va de jubilado, felicidades que ya cumplió con sus tantos años, pero, ¿y la gente? Eso es lo que cuestiona a esta persona, que dice, no se vale, es ir a coraje, uno llega tarde y ya no te dan atención, y ellos se toman el tiempo cuando quieren, como quieren, así es que, por favor, no es justo esto, que atiendan, que desquiten, les quiten, porque es un dinero que uno les paga, eso dice esta denuncia ciudadana de una persona que ayer fue, no, anteayer, al Seguro Social, y se encontró que, pues no, no había nadie atendiendo, todos estaban despidiendo al compañero, que como yo digo, pues está bien, ¿no? Pero el tema es que esos minutos, pues los compensen, los puedan traducir en atención a la gente, porque, pues como se puede ver, ellos también tienen sus necesidades. Ahí le dejamos la queja de que se ponen, pues a, que yo insisto, que no está mal, no me parece que esté mal, que abracen y festejen al que ya se va, el tema es que, bueno, dejan todo abandonado, y luego se enojan, dicen, porque llegó tarde, ¿a qué hora llegó usted? No, llegó tarde, ya vengase otro día, pero ¿cómo? Si aquí estaba yo, pues sí, pero no, ¿usted era el que estaba allá en otra cosa? No, 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 en fin, ahí tiene la queja, la denuncia ciudadana que nos llega de manera anónima. Gracias.